...y bienvenidos al auditorio del Museo del Prado. El Museo del Prado ha querido sumarse a la celebración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes con esta conferencia. Dado que seguro que muchos de ustedes han asistido ya a todo tipo de actividades que están realizando en este momento, pues el museo también quería participar de alguna manera. Y por eso estoy hoy aquí con ustedes. Algunos ya me conocen. Me llamo Fernando Pérez Suescon y trabajo en el área de educación del museo como responsable de contenidos didácticos. Si el Prado quería participar en la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, evidentemente la fecha escogida también es importante. No es baladí porque estamos hoy 24 de abril. Saben que tradicionalmente se conmemora la muerte de Cervantes el 23 de abril. Y también, por extensión, el día del libro. Aunque lo cierto, saben que Cervantes murió un 22 de abril y fue enterrado al día siguiente, el 23. También murieron, tal día como Cervantes, el 23 de abril de 1616, el inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Aunque también ya saben todos ustedes que en realidad Shakespeare murió el 3 de mayo por todos los problemas que hay del calendario juliano que se utilizaba en el Reino Unido, mientras que en España ya estábamos utilizando desde el año 1582 el calendario gregoriano. El Reino Unido no lo incorporará hasta el año 1752. En cualquier caso, no les voy a hacer una biografía de Cervantes. Creo que no es el lugar adecuado. No vamos a entrar a valorar todas las teorías sobre cuál fue su supuesto lugar de nacimiento, que quedaron desveladas cuando apareció su partida de bautismo en Alcalá de Henares en 1547. Tampoco hablaremos de sus peripecias en la batalla de Lepanto y en Argel, aunque evidentemente ese es un episodio que sí aparece recogido en la iconografía cervantina y del cual les mostraré alguna imagen. Tampoco ni les voy a hacer un repaso de toda su vasta producción literaria ni de su actividad profesional, pero sí iremos comentando algunas pinceladas y viendo cómo tradicionalmente se ha producido una asociación, una simbiosis entre el escritor y el personaje, hasta el punto de que muchas veces confundimos a uno con otro. Sí quería empezar mi intervención enseñándoles estas dos frases que aparecen en el Quijote. La de la izquierda, las palabras que dice el propio don Quijote en el capítulo 2. Dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. O lo que dice Sancho en la segunda parte. Yo apostaré que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no han de pintada la historia de nuestras hazañas. Cervantes pone en boca de sus personajes ese reconocimiento que él espera hacia su obra y cómo sus personajes aparecerán o serán objeto de interés por parte de los artistas, como evidentemente así ha sido y eso es lo que les quiero contar. Yo no soy ni mucho menos experto en Cervantes, trabajo más en el campo medieval, pero sí es un tema que siempre me ha interesado la iconografía cervantina, pero evidentemente aquí hay que reconocer a los grandes maestros que han estudiado el tema. Desde artículos como Jesús Gutiérrez Burón, que habla de Cervantes y el Quijote en las exposiciones de bellas artes del siglo XIX, Huifredo Rincón con sus visiones del Quijote en el arte español, o Enrique Valdivieso con temas cervantinos en la pintura sevillana decimonónica, por decir solo tres de los más destacados, saben que es un tema que ha atraído muchísimo a historiadores, a críticos, a filósofos y en el propio museo se han organizado diversas exposiciones vinculadas al tema, organizadas siempre desde el departamento del siglo XIX. Tenemos que remontarnos al año 1994, cuando el equipo encabezado por José Luis X presentó esta exposición de El mundo literario en la pintura del siglo XIX en el Museo del Prado. Unos años después, otra exposición titulada Cervantes y el mundo cervantino en la imaginación romántica. O la que en el 2005 organizó la empresa pública Don Quijote de la Mancha, titulada Don Quijote de la Mancha, La sombra del caballero. O bien el equipo del Prado del XIX, también José Luis Díez, Ana Gutiérrez, Javier Barón, Carlos González Navarro, pues han trabajado sobre el tema y han participado o bien como comisarios o bien como colaboradores en otras exposiciones, como la que les pongo aquí, de Una visión ensoñada del Quijote, la serie Cervantino y Muñoz de Graini en la Biblioteca Nacional, que se hizo en el año 2003 en Sevilla. O esta otra, Reflejos del Quijote en Andalucía, del Romanticismo a la Modernidad, también en Sevilla en el año 2006. O José Manuel Matilla, responsable del Departamento de Dibujos del Museo, fue comisario de esta exposición, Imágenes del Quijote en el año 2003, sobre la imagen gráfica del Quijote, que nosotros comentaremos un poquito de pasada. Mi primera idea era hablar de todos los grabados que tenemos, al final no, yo creo que se va a extender demasiado, pero bueno, sí, algunas cosas puntuales, o una exposición que hizo la Biblioteca Nacional también, de la palabra a la imagen, sobre la famosa edición del Quijote de la Academia del año 1780. O, no les he puesto la imagen, la exposición que supongo que muchos de ustedes habrán visto en la Biblioteca Nacional que se está celebrando en estos momentos, dedicada a Cervantes y que les recomiendo que vean. El primer aspecto que quería tratar en mi intervención es sobre la imagen de Cervantes, su efigie. Sin lugar a dudas, el mejor retrato que podemos tener de Cervantes es el que él mismo nos ofrece en el prólogo de las novelas ejemplares y que se ha repetido infinidad de veces. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarzada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña. Esto no tiene desperdicio. Los dientes no crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. Imagínense un poquito cómo sería. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo El viaje del Parnaso, imitación de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Evidentemente, él nos hace una perfecta descripción de su fisonomía. Por eso, les muestro la imagen de la derecha. Tiene que ver con esa edición del Quijote que les he dicho que va a hacer la Academia en el año 1780. Pues unos años antes, en 1733, la Academia empieza las labores para preparar esa edición y quiere ilustrar con una verdadera, una buena imagen del escritor. Y empieza una exhaustiva búsqueda de imágenes de Cervantes por diferentes lugares. Y en ese momento, el conde del Águila comenta que en su palacio sevillano tiene un retrato de Cervantes pintado por Alonso del Arco, que es un pintor barroco español de escuela madrileña, y poco después regala ese cuadro a la Academia. Están emocionados, pero cuando les llega, descubren que en realidad ese cuadro no es más que una copia, que se había hecho de un grabado, hecho por un grabado que se incluyó en una edición de lujo del Quijote que se publicó en Londres en 1738, que tienen a la izquierda. El dibujo es de William Kent, el grabado es de George Bertie. Y es interesante, no sé si ven en la parte baja, nos pone el retrato de Cervantes de Saavedra por él mismo. Que quiere decir que el dibujante inglés que ha hecho ese dibujo se ha basado en esa descripción que el propio Cervantes hace de su figura. Bueno, descubren que ese retrato es falso, que no es original, pero durante mucho tiempo se convirtió en la imagen icónica de Cervantes. Por eso, cuando a finales del siglo XIX la Junta Iconográfica Nacional se plantea hacer una galería de españoles ilustres para crear un museo iconográfico, un proyecto que duró muy poquitos años y que estuvo aquí en este edificio del Museo del Prado, encarga a Eduardo Balaca que haga un retrato de Cervantes. En ese caso, los autores generalmente buscan inspiración en retratos originales de época y lo que hace es, sencillamente, copiar ese retrato que en ese momento se consideraba original y copia al mismo tiempo. Esa idea. Como pueden ver, es exactamente igual, no la imagen. Retrato de Busto, con jubón abotonado, la gorguera, la capa, el rostro ovalado, ese bigote que nos ha dicho, un rostro bastante serio. Es la primera imagen que quiero mostrarles de los fondos del museo. Muchos años después, en 1911, en las páginas de la Ilustración Española y Americana, se publicó la existencia de un supuesto retrato de Cervantes que se acababa de descubrir, que había comprado un profesor de dibujo, José Albiol, en ese momento estaba trabajando en Oviedo, compró un retrato antiguo y al mandar restaurarlo aparecieron dos inscripciones que desvelaban la identidad del personaje representado. Don Miguel de Cervantes Saavedra, arriba, y abajo Juan de Jauregui, Pinsit, 1600. Juan de Jauregui es un famoso escritor, dibujante, pintor, bastante reconocido, y Cervantes, en el prólogo de las novelas ejemplares, dice que dio su retrato a Juan de Jauregui. Se había descubierto por fin la imagen real. El cuadro acaba de ser restaurado aquí en los talleres del Museo del Prado y es una de las piezas emblemáticas de la exposición que está en estos momentos en la Biblioteca Nacional. Todo parece suponer, parece apuntar, a que realmente es una falsificación del siglo XIX, no es un original del siglo XVII, pero también adaptándose un poco a esa estética de la época, coincide con el momento de revitalización de la pintura del greco, por lo tanto, puede ser que se haya hecho en ese momento esta falsificación. Pero en cualquier caso, igual que pasa con el otro, incluso superándolo, se ha convertido en imagen paradigmática del escritor. Esos dos supuestos retratos, el de Alonso del Arco y de Juan de Jauregui, son propiedad de la Real Academia Española. Nosotros tenemos el retrato de Eduardo Balaca, que les he puesto, y tenemos también una estampa, es un dibujo que hace Luis de Madrazo para una de las primeras ediciones de lujo del Quijote, que se hace en 1859 en Barcelona, que luego lograba Pedro Ortigosa, y vemos una imagen que se va a repetir muchas veces del escritor sentado en la mesa, en pleno proceso de creación de sus obras, con la pluma en la mano, pero la mirada perdida, ausente, imaginando qué están haciendo sus personajes, y con un detalle curioso, cómo el pintor oculta la mano izquierda bajo ese manto, esa capa, recurso que utilizan muchos artistas, y cómo también aparece al fondo, me interesa destacar, esa espada, ese casco, elementos alusivos a la carrera militar de Cervantes que muchos artistas incorporan en sus obras. O podemos ver esa efigie de Cervantes también en una serie de medallas que se acuñan en el año 1905 para conmemorar el tercer centenario de la muerte, perdón, de la publicación del Quijote. Algunas de ellas son acuñadas por Bartolomé Maura, uno de los principales grabadores y medallistas de la época, y por un lado muestran el busto de Cervantes, de perfil inspirado en el Alonso del Arco Balaca que les he comentado antes, y a la derecha un genio llevando el Quijote abierto en las manos. Tenemos dos medallas distintas o otra medalla de peor calidad que acuña la ciudad de Alcalá de Henares también para conmemorar el tercer centenario. Quería terminar este repaso con las figuras cervantinas que tenemos en el Prado con un dibujo que hace Federico de Madrazo para acompañar un artículo de su cuñado Eugenio de Ochoa en la revista El Artista. Es una revista que se publica en los años 1835-1836 que los dos editan, los dos son los responsables y ese artículo hace referencia a la estatua que el escultor Antonio Solá acaba de terminar y va a ser instalada en la plaza del listamento de procuradores, la actual plaza de las Cortes de Madrid. Saben que fue la primera estatua que se hace en Madrid de un personaje que no fuera de carácter religioso o regio. Y se convirtió también en otro de los paradigmas de la iconografía cervantina. Una imagen que siempre ha estado allí, salvo que nos ha movido el lugar, salvo hace unos años que la desplazaron un poco, seguro que saben que ha aparecido en la cápsula del tiempo con libros y cosas de la época. Y curiosidad también, hay cuatro réplicas de esta escultura en Moscú, en Nueva York, en La Paz y en Pekín que fueron regaladas por Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, a esas ciudades que están hermanadas con Madrid. El dibujo de Federico de Madrazo repite con fidelidad esa imagen del escultor, donde lo vemos de pie, con la pierna derecha ligeramente doblada, vestido a la moda de la época, con ese calzón corto, la chaquetilla botonada con la gola, lleva esa capa corta que le oculta un poco la mano izquierda, apoyada en la espada, como les digo, elemento habitual en la iconografía de Cervantes y en la mano derecha tiene un papel alusivo a su labor literaria. Realmente es una imagen un poco juvenil, el escritor del Quijote saben que es una obra del final, se criticó en su momento que era una imagen demasiado juvenil. Y curiosamente, en la misma revista El artista hay otro dibujo de Federico de Madrazo que acompaña un artículo de José Bermúdez que en realidad ese artículo es una especie de cuento, novela, muy interesante, en el que recoge la posible amistad entre las principales figuras de la literatura y la pintura española del siglo de oro, Miguel de Cervantes y Diego Velázquez. En ese, en Recrea, el escritor, ese posible encuentro a los dos y el proceso de gestación de una de las obras más importantes de la primera etapa de Velázquez que es El aguador de Sevilla. Vemos a los dos personajes vestidos de la misma manera, con ese calzón corto, la chaquetilla, Cervantes está sentado en el sillón, Cervantes de mayor edad, y contempla el lienzo que le presenta un joven Velázquez de pie junto al caballete y en el suelo hay sus útiles de trabajo. Es una relación que parece que no existió, aunque sí, lo mismo, se ha hablado de una posible hipotética o encuentro, un hipotético encuentro entre Cervantes y Francisco Pacheco, el seguro y maestro de Velázquez, que incluso se dice que representó su efigie en un cuadro religioso de San Pedro Nolasco. En la exposición de la Azana también pueden ver algo al respecto. Hemos hablado de la conocida participación que Cervantes estuvo en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571 donde resultó gravemente herido. Esa circunstancia histórica ha dado pie a recrear un hipotético encuentro entre Cervantes y don Juan de Austria, el hermano bastardo de Felipe II que estaba en el general al mando de la flota de la Liga Santa en esa batalla. Sabemos que don Juan sí visitaba a los enfermos, en este caso en el hospital de Mesina, al sur de Italia, en Sicilia, y que Cervantes tuvo también, consiguió unas cartas firmadas por don Juan de Austria recomendando sus servicios o reconociendo su valor, cartas que fueron luego las que provocaron el largo cautiverio de Cervantes en Árgel. Al encontrarle las cartas firmadas por don Juan de Austria pensaron que era alguien importante. Seguro que visitó a Cervantes como pudo visitar a muchos más, pero ha dado pie a este tipo de imagen como la que vemos aquí, una obra de Eduardo Cano de la Peña, propiedad del Prado pero que tenemos depositada desde hace muchos años en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es una obra del año 1860 donde vemos a don Juan de Austria vestido como militar, con las botas altas, el sombrero y la bengala de mando en el brazo izquierdo, media armadura, la banda roja de general que aparece en todos los retratos de militares, como está dando la mano, está saludando a un quizás anciano, en este momento Cervantes tenía 28 años, aquí parece que tiene más edad. Los dos son de la misma edad, don Juan de Austria y Cervantes más o menos, don Juan de Austria no se sabe si nace en 1545, 47, Cervantes es del mismo momento, en 47. y ese detalle que no puede faltar, el brazo en cabestrillo, la mano izquierda, justo después de la batalla, la mano izquierda cubierta. Otros personajes, se ambientan la escena y no puede faltar porque es algo muy típico de la pintura de Eduardo Cano, las representaciones de frailes, como ese que tenemos ahí a la derecha de perfil que asiste a este encuentro. Cano de la Peña fue un auténtico especialista en este tipo de escenas, de representaciones, hay varias versiones de esta escena, una en una colección particular en Sevilla y la que les muestro aquí que es propiedad del Museo de Cádiz y que también está en la exposición de la Biblioteca Nacional. Después volveremos a hablar de Eduardo Cano porque también representa varias escenas alusivas a la muerte de Cervantes. Cervantes afirmaba en su propio libro que el Quijote fue engendrado en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento. Aunque se ha dicho que esa era una metáfora alusiva a su estado de ánimo, de soledad, de privación, que era favorable al desarrollo de la imaginación, algunos autores interpretaron esa frase de forma literal, representando a Cervantes en la cárcel durante el proceso de gestación de su obra. Y es la imagen que les pongo aquí, una imagen que Mariano de la Roca y Delgado presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes en la que obtuvo una tercera medalla. Va acompañado, saben, en las exposiciones nacionales los catálogos llevaban un texto que los pintores suministraban para explicar el argumento de sus obras. Y aquí nos dice la última línea dice Pellicer, la vida de Cervantes, nos dice quién es el autor del cual está tomado y cuenta cómo en el año 1602 Cervantes fue llevado a Argamasilla de Alba para cobrar unas deudas, pero los dudores consiguieron no sólo no pagarle, sino encima también arrestarle, llevarle preso en la cueva o sátano de la casa llamada de Medrana. Es la conocida como Cueva de Medrano en Argamasilla de Alba, el texto nos dice Medrana, pero sería lo mismo. Evidentemente es cierto, sabemos que Cervantes estuvo preso en Argamasilla, lo que no está muy claro cuál es el motivo de esa prisión. En cualquier caso pueden ver cómo el pintor ha recreado ese ambiente un poco sórdido, el pintor está en actitud pensativa, sentado en un pollo de piedra, recostada la espalda sobre la pared, el brazo izquierdo inerte, pegado sobre el pecho, como si no lo pudiera mover y en el suelo, una jarra, lo único que tiene, el agua, y cómo aparecen, como una especie de visión, de aparición fantasmagórica, las figuras de Don Quijote montado en su caballo y Sancho a pie escuchando sus palabras. Y es muy interesante lo que ya les he comentado, ese paralelismo que hay entre la figura de Cervantes y la figura de Don Quijote, cómo la apariencia física es muy semejante en ambos casos. Aunque la figura del escritor destaca mucho más porque el pintor proyecta un rayo de luz hacia él que hace que su sombra se proyecte al fondo. Es una obra discreta, Mariano de la Roca fue un pintor que no destacó demasiado, se especializó en temas campestres, pero bueno, con esta fue sin lugar a dudas su mayor éxito. Sí es reconocido como teórico, como historiador, en la imagen que les pongo aquí, en el año 1871 hizo una edición del arte y la pintura de Francisco Pacheco con algunos comentarios y anotaciones y en 1880 nueve años después publicó un libro propio titulado Compilación de todas las prácticas de la pintura desde los antiguos griegos hasta nuestros días que viene a hacer una especie de refundición o refrito de varios textos anteriores entre ellos este de Pacheco. Sobre todo temas campestres aunque parece ser que le interesaban también los temas de cárceles porque unos años después en el 60, este es del 58, presentó a la exposición nacional de ese año un cuadro titulado Francisco de Quevedo en San Marcos de León que cuenta también el cautiverio que sufrió el escritor en el hospital de San Marcos de León por orden del conde duque de Olivares. Ese proceso de creación del Quijote o ese carácter de ensoñación lo encontramos también en un interesante lienzo pintado por Ángel Lizcano en 1887 titulado Cervantes y sus modelos que obtuvo una segunda medalla en la exposición de 1887 el argumento es muy sencillo en el amplio patio de la toledana posada de la sangre que ahora les mostraré Cervantes aparece sentado tras una amplia mesa con mantel está escribiendo ahí están junto a la mesa en una silla sus ropas de caballero el sombrero la capa la espada y también si se fijan en el suelo ahora les pondré un detalle los grilletes alusivos a su etapa prisionero en Argel frente a él un variopinto grupo de personajes que por un lado parecen personajes reales pero por otro deben ser la personificación o la materialización de los personajes de sus novelas donde distinguimos claramente en primer término la figura de Don Quijote envuelto en una manta junto a su criado Sancho también aluden al Quijote en concreto esos sodres de vino que están en primer término a los que él confundió con gigantes o algunos de los libros que hay por ahí entre los cuales se identifica y ahora les pongo un detalle el Amadís de Gaula la imagen de la posada de la sangre de Toledo que vemos que el pintor ha reproducido con gran fidelidad pongo un detalle de la mesa ya les he dicho que el cuadro fue premiado en la exposición del 87 y los críticos alabaron la originalidad de su argumento pero criticaban el espectáculo el aspecto poco unitario y hay una crítica muy interesante que dice aunque hay algo de digno encomio el conjunto no me agrada el patio es de una posada o es el de algún manicomio por eso esa actitud que presentan los personajes pero bueno es una obra de calidad es la mejor obra del pintor que durante toda su vida mal vivió sin lograr ningún tipo de reconocimiento como decía el detalle los grilletes la firma el libro o el Amadís de Gaula sabemos que tras haber concluido su última novela los trabajos los trabajos de Persieles y Gismunda el 2 de abril de 1616 Cervantes enferma de dropesía hace un pequeño viaje a Esquivias un momento de recuperación pero pocos días después vuelve a Madrid y queda ya postrado en cama y en ese momento manifiesta su deseo de besar la mano de quien había sido su protector el conde de Lemos que después de haber sido gobernador en Nápoles ya estaba en Madrid pero el conde de Lemos no hizo nada por ir a ver a su antiguo protegido y Cervantes le escribe una dedicatoria le escribe le dedica las novelas las novelas ejemplares y escribe esta famosa esta famosa carta con esas frases que toma de unas coplas antiguas puesto ya al pie en el estribo con las ansias de la muerte gran señor esta te escribo donde cuenta ese deseo de despedirse de despedirse de él y ha sido un tema que ha despertado la atención de bastantes pintores como les muestro en esta imagen de Víctor Manzano que con apenas 34 años bueno con 34 años presentó esta obra a la exposición del año 58 en el texto del catálogo se aclaraba se titulaba Últimos momentos de Cervantes pero en el catálogo se aclaraba después de recibir la extrema unción escribe al conde de Lemos la dedicatoria de su novela Persilesis y Gismunda como ven el pintor ha creado una estancia bastante sencilla con las paredes desnudas enjalbegadas el escritor está en su lecho recostado sobre unos cojines y escribiendo esa dedicatoria en un pergamino que le sostiene esa muchacha que está a su lado que ven que también le sostiene el tintero el crucifijo en la pared y no podían faltar en una estantería en la pared parcialmente oculta por una cortina los libros que había ido atesorando a lo largo de su vida detalle también de bodegón de extraordinaria calidad la mesa en la que hay una botella un vaso de vidrio otros pergaminos y caídos en el suelo varios libros entre ellos y se identifica les pongo el detalle la segunda parte del Quijote una pieza es una pieza bastante delicada los colores terrosos bastante bien armonizados también representó ese tema Eugenio Oliva Rodríguez que con esta obra que realizó en el año 1882 que está en nuestros almacenes como prácticamente todos los cuadros de Velázquez perdón de Cervantes que les estoy enseñando que son propiedad del museo o bien los tenemos en almacenes lamentablemente o bien están depositados en otras instituciones esta ha estado mucho tiempo en el museo de Ciudad Real ahora está aquí guardado la idea es la misma pero ha ampliado un poco el escenario Cervantes ya no está en la cama sino está en una silla pero lo mismo ha apoyado en unos cojines ha ayudado por esa muchacha que le ayuda y como está escribiendo esa dedicatoria en el libro que le sostiene este escribano que está junto a él momento después de pedir la extrema unción por eso en la figura también del fraile que aparece a la derecha o el caballero que le presta que le presta atención pongo un detalle de la figura como siempre insisto solo con un brazo el detalle el virtuosismo a la hora de representar esa alfombra los pelos de esa alfombra los libros caídos o el extraordinario bodegón de la mesa a la izquierda con varios objetos la pluma el tintero la tacita la merienda la lámpara o los libros que nos faltan en la iconografía cervantina y simplemente a título ilustrativo el lienzo que Muñoz de Graim pintó sobre este tema formando parte de una serie de obras que regaló de 19 lienzos que regaló la Biblioteca Nacional y precisamente en la exposición que hemos comentado de la Biblioteca Nacional esta etapa de la vida de Cervantes en los últimos momentos la muerte se ilustra con esta obra de Muñoz de Graim o la que les he enseñado del prado de Víctor Manzano y por retomar también esos pequeños cuadritos que pintaba Eduardo Cano de la Peña que les he enseñado de Don Juan de Austria pues aquí tienen otra representación del testamento de Cervantes o últimos momentos de Cervantes que está en el Museo de Bellas Artes de la Coruña o muchos o una serie de cuadritos pequeños cuadritos estamos hablando de 20-30 centímetros de ancho nada más que han aparecido bastante en el mercado internacional todos ellos bastante parecidos con la muerte de Cervantes terminamos el aspecto dedicado o el capítulo dedicado a su figura vamos a pasar ahora a ver la imagen que podemos tener del Quijote a través de las obras del Prado como ya han visto en las imágenes que les he puesto la mayor parte de mi intervención está dedicada a la pintura del siglo XIX pero me parece interesante comenzar con tres obras del siglo XVIII son tres obras que hizo Valero Iriarte un pintor zaragozano que trabaja para el rey Felipe V y su esposa Isabel de Farnese estamos en el siglo XVIII ahora les pondré detalle pero vemos que en la parte inferior derecha aparece la flor de lis que caracteriza a los cuadros que formaban parte de la colección de la reina Isabel de Farnese son cuadritos de tipo irónico satírico y que se han puesto en relación con la pintura francesa de obras de Michelin Guas un pintor francés que está trabajando para Felipe V realmente cuando planteaba cómo organizar esta parte de la conferencia no sabía si hacer desde el punto de vista histórico como el artículo que les contaba de Jus Guterres viendo por años qué obras son las que van presentando los pintores a las exposiciones nacionales es decir un recorrido cronológico estilístico o por escuelas pero me ha parecido más interesante hacer una lectura del Quijote una lectura visual del Quijote empezando por el capítulo 1 empezando por los primeros episodios que han sido representados por artistas y que tenemos la suerte de tener en el museo esa obra de Valero Iriarte ilustra titulado Don Quijote en la venta la primera que les voy a mostrar del año 1720 más o menos ilustra un pasaje del capítulo 2 del Quijote de la primera parte que se titula precisamente eso que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote nos cuenta cómo Don Quijote sale de su casa por primera vez va a una venta le ofrecen truchuela dicen que es abadejo en Castilla o bacalao en Andalucía y que le sirven en una mesa colocada a la puerta de la venta para estar al fresco pero dice Cervantes que el caballero no se quiere quitar ni la celada el casco ni nada entonces tiene problemas para comer por eso una de las criadas de la venta le va dando la comida a la boca y si eso es complicado más complicado es beber hasta que al ventero se le ocurre horadar una caña y darle el vino a través de esa caña que es lo que ha representado ese Valero Iriarte con ese tono como le digo un poco satírico cuando está comiendo en ese momento aparece un castrador de puercos que va tocando su flauta con lo cual Don Quijote se cree que efectivamente está en un maravilloso castillo y que le están recibiendo con música toda su locura con lo cual considera que su primera salida ha sido realmente fructífera poco después sigue la historia ya en el capítulo 3 Don Quijote dice que quiere ser armado caballero y le pide al ventero que va a pasar la noche en vela guardando las armas en el patio del castillo son las caballerizas de la venta y que a la mañana siguiente quiere que le nombre caballero y eso es lo que aparece ahí el ventero hablando con la criada importante un elemento importante esa especie de pilón esa fuente con agua que aparece a la izquierda y que tiene un protagonismo importante en la historia aunque hay un tercer cuadro de idearte que les he comentado vamos a hacer un salto en el tiempo porque les quiero hablar del sevillano José Jiménez Aranda que es considerado el pintor del Quijote por excelencia es un pintor especializado en escenas costumbristas ambientadas en época de Carlos III y que al final de su vida tiene una una cierta orientación hacia la pintura de corte realista de enfoque social pero que lo tenemos lo he traído aquí porque es el Quijote fue siempre una de sus pasiones como pueden ver en el texto que les he puesto ahí él no lo cuenta que casi se lo sabe de memoria desde su infancia lo ha leído en pequeñas hojas de papel y en pequeños lienzos ya empezaba a dibujar a Quijotear y que siempre que tiene un rato pues ha aprovechado para pintar estando en Sevilla en Roma en París siempre ha buscado tiempo para leer Quijote y dibujar Quijote y así nos cuenta eso que ya desde niño fue haciendo serie de dibujos de watch que ilustraban diferentes episodios de la obra Cervantina y sabemos que por ejemplo en la exposición internacional de Barcelona del año 1898 presenta 51 bocetos que cuentan los dos 51 bocetos solo de los dos primeros capítulos del Quijote en la exposición nacional de bellas artes del año siguiente del 99 ya son 77 y un año después en la universal de París ya presenta 137 dibujos es decir está haciendo muchísimos dibujos y pequeñas pequeñas composiciones sobre el tema se ha dicho que fue su amigo el político Antonio Cánovas del Castillo entonces presidente del consejo del ministro quien le animó a reunir todos esos dibujos que iba haciendo y hacer una publicación con ellos es el llamado Quijote del Centenario que no se publicaría hasta 1905 coincidiendo con con el aniversario de la publicación del Quijote el primer tomo salió en 1905 el siguiente en 1908 cuando el pintor Jiménez Aranda ya había muerto pero en esa obra son ocho volúmenes a todo lujo cuatro de texto y cuatro imágenes se incluyen como ven ahí debajo del título 689 watts de Jiménez Aranda a los que hubo que añadir otros 111 hechos por otros amigos o colaboradores para completar el relato son obras lo dice ahí de su hermano Luis Jiménez Aranda de su propio yerno Ricardo López Cabrera que fue editor también del libro de José García Ramos que hablaremos de José Villegas Cordero de Emilio Sala de Joaquín Sorolla hay muchos artistas que intervienen en ese proyecto como digo ocho volúmenes con un estudio crítico un análisis muy bueno de su amigo el académico José Ramón Mélida y es un libro que se vendió una publicación que se vendió bajo suscripción había que suscribirse para poderla recibir en casa y se incluía como regalo a cada uno de los suscriptores le regalaban un dibujo original del artista eso explica por qué hay tantos dibujos de Jiménez Aranda sobre el Quijote por ahí en el mercado aparte los que tuvieron sus familiares pero muchos se fueron repartiendo de esa manera en la biblioteca del Museo del Prado tenemos este ejemplar tenemos estos ocho estos ocho tomos que pueden consultar pero lo mismo si quieren en la en la biblioteca digital hispánica es decir en la colección online de la biblioteca nacional lo pueden consultar y se lo pueden descargar los ocho volúmenes si les digo seiscientos ochenta y nueve más más ciento once estamos hablando de ochocientos imágenes o representaciones del Quijote está todo como pueden suponer y les pongo simplemente unos para que vean como casi cada frase del Quijote o cada episodio aparece representado en un lugar de la mancha ahora ya ya no llego a ver lo que pone no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Ristre una olla de algo más vaca que carnero tenía en su casa una más que pasaba de los cuarenta y una moza que no llegaba a los veinte una sobrina y un mozo de campo y plaza prinsaba la edad de nuestro personaje todos prácticamente cada una de las fresas al comienzo del principio está reflejada aquí les muestro también que no son propiedad del Prado pero los dibujos originales que hace Jiménez Aranda para que luego se reproducen en el libro son de una delicadeza extraordinaria Sancho y Dorotea en el Prado tenemos dos dibujos de Jiménez Aranda relacionados con este proyecto del Quijote el primero es un pequeño dibujo a lápiz que muestra a don Quijote recibiendo las espuelas de caballero y que hacen referencia a la investidura de don Quijote como caballero que les he contado antes los cuentan y aquí les pongo estas imágenes de Jiménez Aranda lo mismo hay una criada que le tiene que dar la comida a la boca porque él no puede comer porque tiene la celada puesta el ventero le tiene que dar el vino a partir de una caña después se arrodilla en las caballerizas y dice que va a pasar la noche armado caballero y así ocurre entre tanto mientras está de noche tiene un altercado con varios arrieros que quieren ir a coger agua de ese pilón esa fuente que les he dicho para brevar a sus animales don Quijote se enfrenta a ellos y causa tal tal estruendo que cuando se lo han pasado cuatro horas el ventero dice que vale que ya es suficiente que ha cumplido con creces que han sido un cursillo intensivo y que le va a armar caballero le da un espaldarazo con la espada una criada le ciñe la espada y la otra le calza las espuelas que es lo que tenemos representado en nuestro dibujo el dibujo conservado en el prado que ven aquí a la izquierda es el boceto es el primer apunte que Jiménez Aranda hace para ese guach que no he encontrado que luego se reproducirá en el libro la otra obra que tenemos es un guach también pequeñito ven 255 x 315 milímetros un poco más del tamaño de un folio una 4 que nos cuenta un episodio el famoso episodio de los mercaderes toledanos que sucede en el capítulo 4 que nos dice que don Quijote se encuentra con unos mercaderes toledanos que llevaban unas sombrillas unos parasoles y se enfrenta a ellos porque tienen que reconocer como siempre que Dulcinea es la más hermosa ellos pasan de él él les ataca pero justo cuando les va a atacar se cae Rocinante él cae al suelo y un mozo un criado de los mercaderes toledanos empieza a golpear le quita a don Quijote la lanza y empieza a golpearle con su propia lanza rompiendo todos los pedazos es un guax que no se convirtió exactamente en un dibujo igual sino que Jiménez Aranda en la publicación definitiva lo hizo otros dos guax que representan digamos el momento justo casi el mismo y el posterior así que don Quijote caído en el suelo los mercaderes marchándose y el criado cogiendo el bastón y golpeándole y aprovecho para mostrarles otra obra del Prado una pequeña hoja de dibujos también pequeña de Manuel Castellano un extraordinario dibujante que fue discípulo de Carlos Luis de Rivera son sencillos apuntes pero podemos reconocer ese enfrentamiento con los mercaderes toledanos que les he contado que ven al fondo con esas sombrillas o parasoles que les comentaba el episodio de la venta donde se ha dicho don Quijote golpea a uno de los arrieros que querían coger agua porque las armas de don Quijote estaban ahí puestas en el pilón el tercero es un episodio que no les he comentado pero que sucede entre uno y otro justo cuando don Quijote sale de la venta y antes de encontrarse con los mercaderes toledanos ve a un arriero que está azotando a un muchacho atado a un árbol que es su pastor que no le ha cuidado bien el rebaño y don Quijote interviene y al mozo al final le pegan más el siguiente muestra al ventero dando de beber a don Quijote no se ven a la criada y apenas esbozado en la parte de la derecha se ve a don Quijote sentado y al ventero que le está dando vino con la caña y el quinto motivo no he sido capaz de reconocer veo dos figuras una sentada parecen femeninas pero no sabría decirles lo que es en el capítulo 8 se recoge el conocido episodio de los molinos a los que don Quijote confunde con gigantes que no los voy a leer porque ya lo conocen y del cual nosotros tenemos una extraordinaria imagen pintada por José Moreno Carbonero otro de los grandes pintores especializados en el Quijote hizo muchísimas obras de tema cervantino o tema quijotesco presentó siete de ellas a las exposiciones nacionales de bellas artes desde el año 78 1878 hasta 1936 presentó varias obras de esta temática e incluso hizo o participó en una edición del Quijote que se hace a finales del 19 en Barcelona es un pintor de un dibujo apurado preciso súper detallista con una extraordinaria luminosidad en sus composiciones como les muestro en algunos detalles el caballo que queda prendido de las aspas el propio don Quijote o el detalle esa pincelada casi deshecha de Sancho que corre a auxiliar a su amo y aquí les muestro la ilustración que aparece en ese libro en esa edición del Quijote con ese dibujo esa pintura también es una cromolitografía que reproduce una pintura de José Moreno Carbonero parecida pero con algunas novedades perdón algunas variantes sobre todo en la figura del caballero también tenemos otra obra suya aunque depositada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla un lienzo titulado El encuentro de Sancho Panza con el Rucio una obra con la que participó en la exposición de 1895 es un episodio posterior pero se lo pongo ya aquí es el capítulo 30 cuando Sancho encuentra a su asno al Rucio que le había robado Ginés de Pasamonte en el capítulo 23 y vemos ahí como llega Don Quijote y sus acompañantes y Sancho se ha adelantado a encontrar al Rucio como ha señalado Javier Barón responsable del departamento del siglo XIX uno de los aspectos más interesantes es ese camino la intensidad de la luz que refleja ese camino blanco y polvoriento y parece que está documentado que Moreno Carbonero solía salir a las afueras de la ciudad a pintar esos motivos consigue representar esa sensación del polvo que se levanta en los caminos a plena luz del día en este caso la reproducción la cromolitografía que aparece en el libro prácticamente no tiene variaciones o variantes con respecto a la pintura que nosotros conservamos les pongo otra comparativa entre pinturas y reproducciones en el libro los caballos el rocinante y rucio son iguales pero Don Quijote y Sancho al fondo son distintos o aquí esa figura aislada del caballo y la triste figura y aprovecho también unas obras de Moreno Carbonero que no son nuestras una está en una colección particular y la otra está en La Habana para contarles el episodio del vizcaíno que se narra en el octavo capítulo después de los molinos y que como verán ahora sí fue representado por Valero Iriarte en el tercer cuadro que se nos ha quedado colgado por ahí nos cuenta que Don Quijote y Sancho iban camino de Puerto Lápice cuando vieron unos monjes vestidos de negro con hábitos negros que se protegían con sombrillas y que detrás iba un carro con una gran dama pero que no tenían nada que ver uno con otro sino que simplemente iban en el mismo camino Don Quijote cree que esos hombres de negro han secuestrado a las damas les ataca y luego acude a prestar sus respetos a la dama pero diciéndole que tiene que volver al toboso tiene que darse media vuelta para decir a Dulcinea la gran hazaña en ese momento un criado de ella de origen vizcaíno parece ser que la dama también era vizcaína acomete a Don Quijote y se enfrentan los dos pero en este caso Don Quijote sale victorioso y el vizcaíno reconoce eso que va a cumplir con lo que le obliga a Don Quijote que es ir al toboso y hablar con Dulcinea esta es la imagen de Moreno Carbonero con esa situación del polvo que les decía igual menos interesante o desde mi punto me gusta menos esta de Valero Iriarte hemos comentado comento del 18 pero donde vemos en primer plano a la izquierda el enfrentamiento de Don Quijote y el vizcaíno y en medio al fondo un detalle curioso esa visión irónica que les decía de este pintor que cuenta Cervantes es como cuando Sancho va a quitar las ropas a uno de esos frailes como trofeo de armas de su señor unos criados empiezan a golpearle y lo dejan prácticamente inconsciente Don Quijote salió victorioso de este episodio pero Sancho no Continuando con el relato Cervantino tendríamos este lienzo pintado por Juan Francés en el año 1901 titulado La edad de oro un cuadro que también fue premiado con una segunda medalla y nos cuenta el texto nos dice después de Don Quijote hubo bien satisfecho su estómago tomó un puñado de bellotas en la mano y mirándolas atentamente soltó la voz a semejantes razones dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombres de dorados es el episodio que están compartiendo velada con unos pastores con unos cabreros que han sacado unas bellotas y queso seco dice Don Quijote medio queso que estaba bastante duro y empieza a hablar de la edad antigua de la edad de oro donde toda era paz armonía amor etcétera aunque fue premiado con una segunda medalla los críticos criticaron valga la redundancia perdonen la expresión el hecho de que Don Quijote aparecía en un segundo plano al fondo no destacado casi parece más importante Sancho que está de pie para atender a su amo a su amo y que el pintor se ha recreado más en los pastores del primer término evidentemente tiene ese toque realista en la escena por interés por la representación minuciosa de las telas los objetos pero es una buena pintura les pongo el detalle de esas bellotas el pan el medio queso y la gaita que usaba el pastor El Prado tiene otras dos representaciones del mismo tema de menor calidad fue una anónima y otra de Antonio Pérez Rubio que prácticamente no sabe nada así que pasamos y llegamos a otro pintor también muy muy interesado en temas cervantinos que es Manuel García Ispaleto un pintor sevillano que presenta muchas obras de temática cervantina o quijotesca a las exposiciones nacionales y en concreto esta de 1862 tiene una tercera medalla en la exposición de ese año es un pasaje del capítulo 14 cuando nos cuenta que don Quijote y Sancho están en casa de unos cabreros y se enteran que ha muerto el pastor Crisóstomo ha muerto por el amor no correspondido de otra pastora llamada Marcela acuden a su entierro que se celebra en el campo en una iglesia porque la muerte al parecer ha sido un suicidio aunque Cervantes no lo deja claro y cuando están recitando unos versos atribuidos al fallecido en los cuales se hablaba de su amor por Marcela esta se aparece casi como una como una aparición fantasmagórica perdón aparece en lo alto de una peña diciendo que que es una crueldad que es una crueldad que le acusen de la muerte del pastor y que ella es libre lo dice Cervantes para irse con quien quiera que no porque él esté enamorado de ella ella tiene que estar con él el amor debe ser voluntario y no forzoso y realmente aunque es la figura real de Marcela realmente parece que es una aparición esta tiene un tono más desvaído en la parte alta de la escena y contrasta un poco con el realismo tanto de Don Quijote y Sancho sobre todo el reflejo de la armadura como los pastores que están en la parte baja pongo un detalle de los pastores y el joven Crisóstomo con esos libros con esos poemas que él había escrito y la aparición de Marcela y Sancho y Quijote Valero y de arte del cual ya hemos hablado también pinta este tema el cuadro no es nuestro este está del Museo Casa Cervantes de Valladolid pero es la misma historia siempre Marcela en lo alto como a veces tienen lugar las apariciones marianas como todos ustedes saben en el Quijote hay muchas historias secundarias que se van mezclando que se van intercalando con la historia y que a veces distraen un poquito del argumento principal una de las más conocidas es la historia de los amores de Cardenio y Luscinda que Cervantes cuenta en 12 capítulos del 24 al 36 de la primera parte y es una historia que ha despertado el interés de muchos pintores yo les voy a poner dos escenas la primera de ellas pintadas por José Sánchez Pescador es una historia un poco rebuscada y liosa que les resumo cuentan que Cardenio está enamorado desde su niñez de Luscinda es un amor recíproco pero él está al servicio del duque de Osuna con cuyo hijo don Fernando tiene una cierta amistad y se hacen confidencias Cardenio le cuenta su amor por Luscinda don Fernando le dice que él está enamorado de una joven a la que ha prometido matrimonio con el fin de que ella acceda a sus deseos carnales y conseguidos esos propósitos buscando nuevas aventuras don Fernando consigue mandar a Cardenio fuera de lugar hacer una misión lejos de allí y mientras tanto va a ver al padre de Luscinda y consigue que le dé su mano porque es de mejor posición Cardenio se entera va a intentar impedir esa boda pero cuando llega allí ve que su amada da el sí a su rival se marcha de allí enfadado y no se entera que cuando el el nuevo esposo quiere besar a su a su recién desposada ella cae desmayada le aflojan el vestido para para que respire un poco y en ese momento encuentran una nota donde dice que ella está a quien verdaderamente quiere sacarle pero que se ha casado por no desobedecer a sus padres y que su propósito es matarse y que por eso lleva una daga como evidentemente encuentran una daga entre sus entre sus ropas todo un drama entre tanto Cardenio se ha ido por ahí y se encuentra a una joven Dorotea que resulta ser esa joven a la que don Fernando había prometido matrimonio y que después de yacer con ella deja abandonada dama que vamos a ver que tiene un papel importante en el Quijote y bueno después de muchas historias todos se encuentran en la venta y es el momento que aquí aparece representado don Fernando que es el de las plumas viene con Luz Tinda vestida de blanco Cardenio que ha oído la voz de su amada sale de la habitación de la derecha entre tanto Dorotea que ha reconocido al hombre que la ha que la ha poseído cae desmayada y hay otro personaje que lo va que lo va a representar todo es como muy como muy teatral pero bueno un tanto ingenua la representación Dorotea esa Dorotea que hemos hablado que va vagando por ahí porque ha sido abandonada por su prometido se encuentra con el barbero y el cura los amigos de don Quijote y ellos le convencen para que intente engañar a don Quijote haciéndole volver a su casa y se presenta como la princesa Micomicona del lejano reino de Micomicón en Etiopía y le dice que hay un gigante que le está atacando que le está amenazando y que don Quijote tiene que salvarla y es lo que ella ha contado y Sancho le está contando a don Quijote en este cuadro pintado por Pedro González Bolívar les pongo a la derecha un grabado de la edición del Quijote de la Academia que les he comentado de 1780 donde vemos que la composición es parecida ella se agacha y don Quijote Sancho le cuenta al oído el que está detrás es el barbero que se ha puesto una cola de buey para fingir una barba y que no le reconozcan y que aquí está partido de risa de ver como don Quijote está cayendo en el engaño pero se está sujetando la barba para que no se le caiga es una obra que también fue premiada casi todas las obras que tenemos aquí han sido premiadas por eso las que eran premiadas eran adquiridas por el Estado y pasaban al museo en este caso una tercera medalla en el año 81 volvemos a encontrar a estos personajes a Lucinda a Fernando a Dorotea en otro cuadro de Manuel García Ispaleto el llamado Discurso de las armas y las letras donde cuentan como están en una venta es el texto que nos dice que están todos ellos allí y don Quijote empieza a hablar de la importancia el debate entre las armas y las letras que es lo que está por encima uno de otro y vemos como Ispaleto que ya hemos comentado antes el de la muerte del interior Crisóstomo con ese detallismo por la representación de texturas y calidades se recrea aquí en las indumentarias de los personajes o en los detalles secundarios de la escena la lámpara la mesa el bodegón todos estos personajes son Fernando Luzcinda Dorotea un cautivo árabe detalle del bodegón o la armadura los reflejos de la armadura de Don Quijote que siempre te da mucho juego ropaje de Zoraida no sé Luzcinda perdón o la lámpara la jaula siguiendo con con nuestro relato y acercándonos ya al final tenemos una serie de cuadros del madrileño Antonio Pérez Rubio un pintor de Navalcarnero que participó en diversas exposiciones con ocho cuadros de temática cervantina nosotros tenemos cuatro de ellos dos que no están en muy buen estado y los otros dos más interesantes dos cuadros de tamaño medio una pincelada muy suelta se ha dicho que es un pintor de tipo goyesco en la línea de Alenza y demás y donde representa en este caso el momento en que tomado del capítulo 47 de la primera parte cuando Don Quijote sale de la venta metido de una jaula porque le han conseguido convencer de que está encantado y la manera de librarse de ese encantamiento y que no le pase nada es salir en una jaula y el pintor sigue fielmente el texto del relato diciendo como va tirado por unos bueyes como las damas de la venta salen a despedirse de él y a reírse un poco y a la derecha justo en el quizo y la puerta vestida de blanco Luscinda Cardenio los mismos que hemos visto antes son personajes que van apareciendo mucho en el Quijote tenemos este el detalle y otro cuadro semejante que representa el momento en que Don Quijote ataca una procesión de disciplinantes en un episodio un poquito posterior del capítulo 52 lo mismo ve unos disciplinantes que llevan una imagen de la virgen cubierta con un manto negro y Don Quijote entiende que es una dama que ha sido secuestrada por unos malhechores que la llevan presa y oculta para que nadie la reconozca y pueda salvarla por eso Don Quijote les ataca pero ellos se definen con las banderas que llevan o lanzándole piedras un detalle los disciplinantes con esa pincelada que les digo que puede recordar unos momentos a la pintura de Goya y volvemos a encontrarnos otra vez con Manuel García Ispaleto con uno de los episodios más conocidos del Quijote que es el casamiento de Basilio y Quiteria el propio título nos dice del capítulo 21 una obra premiada en la exposición del 81 saben que Don Quijote y Sancho son invitados por unos estudiantes a participar en las bodas del rico hacendado Camacho que se va a celebrar que se va a casar con una pastora una labradora llamada Quiteria aunque ella estaba enamorada de Basilio y en un momento de la ceremonia aparece Basilio y tras recriminar a su amada a Quiteria su conducta le engaña simula clavarse un estoque y exige para confesarse que ella se case con él lo que se llama inartículo mortis a punto de morirse y que después ya viuda ella podrá casarse con Camacho no es listo ni nada él les casa el cura y en ese momento él se levanta y todo el mundo lo dice el texto del Quijote los curiosos empiezan a decir milagro milagro y Basilio dice no milagro no industria industria como ha encajado el puñal es un gran escenario espectacular donde vemos en primer plano a los protagonistas Basilio y Quiteria Basilio sostenido por Don Quijote como ella se acerca el cura detrás no sé si ven a la derecha del cura hay un muchacho rubio vestido de azul parece que es una especie de angelito una figura simbólica que se refiere al triunfo del amor pon aquí un detalle como Don Quijote que no suelta la lanza para nada está sujetando la mano el cuerpo de Basilio como Quiteria le da la mano y el cura detrás le escasa y mientras tanto fíjense en la izquierda Sancho montado en el rucio con una sartén comiéndose unas gachas tan feliz es el personaje que está a la izquierda detrás del que tiene las barbas y el pobre Camacho pues bueno pues ahí compuesto y sin novia había montado toda esa parafernalia ese estrado y el banquete se estaba preparando por eso ahí al fondo ven otro detalle como están preparando el banquete y vamos a terminar con tres pequeñas obras una de ellas es de Miguel Jadraque un pintor vallisoletano experto en en recreaciones de pintura de historia con pequeños cuadritos lo que llamamos tablotín y que nos cuenta ya es una historia de la segunda parte del Quijote el primer capítulo cuando don Quijote que está enfermo recibe la visita del cura y el barbero y le dicen bueno lo que ha pasado y para saber si realmente se ha curado o no de su locura le dicen que las tropas turcas se aproximan a las tropas a las costas españolas y en ese momento don Quijote dice que eso no puede ser que el rey debería llamar a todos los caballeros andantes porque solo con ellos se salvaría el país y que él es el primero en participar y ahí vemos a la ama y a la sobrina como se asustan diciendo joder este todavía está no está curado es un cuadro precioso el rigor arqueológico en la representación de las armaduras colgadas al fondo los libros en la estantería la figura del cura y el barbero con detalles armadura los libros la mesa y como detalle curioso en el cuadro que hay encima del crucifijo el pintor Miguel Jadraque ha incluido un retrato suyo que le había pintado un amigo suyo otro pintor Lorenzo Casanova y que también tenemos en el Museo del Prado siempre muchos de esos cuadros meten esos guiños que pueden pasar desapercibidos pero que seguro que sus contemporáneos las cazaban al vuelo en el en el Museo Casa de Cervantes en Valladolid hay otra versión posterior pero muy parecida pongo los dos cambia alguna cosa cambia la colcha de Don Quijote el cuadro con esa cornucopia de la Virgen ahora a la derecha se ha sustituido por una ventana igual que en la mesita de ese lado ha puesto una una manta y lo que si vemos es que el ama del fondo que estaba cosiendo en este caso no presta atención parece que sigue afanada en su trabajo o lo mismo en la estantería con libros que había debajo las armaduras ahora se ha convertido en un bargueño es un poco la repetición de la misma historia en la derecha no sé dónde está pero es un cuadro también de Miguel Jadraque una escena del Quijote donde vemos la misma apariencia o la misma idea que repite la estantería las armaduras y demás y los dos últimos episodios que quedan ya de la segunda parte del Quijote con lo que terminamos es el encuentro de Don Quijote y Sancho con los duques que le invitan a su palacio y visten a Don Quijote que le ponen un traje muy lujoso con un sombrero de plumas que es lo que ha representado Enrique Rez y Gil en esta obra de 1881 donde vemos como las criadas a duras penas pueden resistir la risa los duques les han dicho no, hacerle creer que es un gran caballero y que le vamos a hacer todo pero ahí aparecen conteniendo la risa extraordinaria la ambientación espacial de una sala lujosa como corresponde al palacio de los duques de ese grabado de la serie de la Academia de 1780 un grabado parecido a la misma historia un sombrero de plumas y las criadas igual y el último episodio que les quiero mostrar es también de la segunda parte cuando se narra las aventuras de Sancho como gobernador de la insula Barataria y todo lo que ahí le acontece tenemos un pequeño dibujo de José García Ramos que en la parte inferior ven hay una inscripción autógrafa manuscrita que pone capítulo 47 uno que parecía estudiante echó la bendición y un paje puso un babador randado a Sancho nos está contando que es ese episodio del capítulo 47 cuando dice que a Sancho le llevan a una mesa suena la música se sientan en la cabecera y le van sacando platos pero el maestro Sala que está con una varilla no le deja probar ninguno de los bocados pues bien en el prado lo tenemos simplemente identificado como escena del Quijote pero a partir del estudio de la obra de Jiménez Aranda he encontrado posiblemente mis compañeros del 19 también lo saben pero al menos no lo han recogido por escrito ese dibujo es preparatorio para una de las de las imágenes que ilustraban el Quijote del centenario de Jiménez Aranda que les he dicho que además de José Jiménez Aranda participan otros artistas José García Ramos es uno de ellos y esa es la escena que representa una de las que hace Sancho en la isla en la insula barataria y termino con dos dos pequeñas obritas una alegoría de Cervantes aunque realmente debería ser una alegoría del Quijote un cuadro que pinta Manuel Ferrán 1867 que muestra a Sancho y Quijote montados en sus cabalgaduras guiadas por la fama y acompañados por unas o rodeados pasando por un cortejo donde hay un cuadro extraño escritores de todos los tiempos que reconocen la maestría o la habilidad en este caso el genio de Cervantes o más bien del Quijote por eso lo que les comentaba y con eso cierro la idea esa simbiosis esa asimilación entre Cervantes y su personaje y el último cuadro con el que quiero despedirme dejando de lado otras representaciones que habría que les he dicho de grabados que tenemos de la Galatea o de la edición del Quijote o dos pequeños cuadros de Rinconete y Cortadillo pero no quiero extenderme más una alegoría del Quijote que pinta José Vallejo realmente ven las medidas 23 por 32 es un pequeño boceto nada más un apunte que tenemos depositado desde hace casi 90 años en la Embajada de España en Berna en Suiza y que debe responder a ese tipo de pintura que se pone de moda a finales del siglo XIX para decorar los palacios o las mansiones de la pujante burguesía de la época que decoran sus palacios como pueden recordar el palacio del marqués de Cerralbo o demás o Lázaro Galdiano con pinturas murales que reflejan episodios destacados de la historia de España y en este caso vemos a Don Quijote y Sancho acompañados por la fama la victoria el reconocimiento y esos angelitos que están ahí por eso evidentemente tal y como están vistos de Soto y Zú de abajo arriba encaja con una decoración de ese tipo en lo alto de una pared dejamos al Quijote y a Sancho en la gloria y muchas gracias por su atención ¡Gracias!